A ver, ¿por dónde empezar? ¿Por el principio, Noah? ¿Por el principio? Bueno, bueno... Ustedes ya saben que, bueno, pues... ¡Ay! ¿Cómo explicarlo? La serie oficial del canal de... bueno, pues el canal era esta, ¿vale? Pero dejé de hacer la serie. ¿Vale? Me preguntaba si queríais que la continuase, pero, 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 pero... Con otra pareja. Porque yo, algunos ya se habrán dado cuenta por mis vídeos, que, bueno, pues yo ya no estoy con James, ¿vale? No es que me lleve más con él, porque a mí James me cae bien. Pero yo ya no salgo con él, ¿vale? Eso ya no existe, ¿vale? Ese ship ya no existe. Pero, como se han podido dar cuenta en los vídeos, Yo, ahora, eh, y, bueno, pues, esta es esa otra persona. Eh, bueno... El caso es que quería continuar la serie, pero, 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 con otro ship. O sea, otra pareja que no sea James y yo, ¿vale? Por ejemplo, yo y el chico, que, bueno, pues, el chico con el que salgo, básicamente. Pero, solamente haré las series, continuaré la serie con, o sea, con esa otra pareja, si ustedes me lo dicen, ¿vale? Y para los que no hayan visto la serie, pues, ahí abajo, por los comentarios, les dejaré el link, ¿vale? Así que, bueno, ese es el caso. Solamente continuaré la serie con otra pareja, si ustedes me lo piden, ¿vale? Así que, bueno, pues, así me despido y digo, ¡Chao!